Hola, buenas. Mira, os voy a enseñar un cuadro que acabo de hacer ahora. Nada, sin más, es con dos pinceles y un poco de pintura, una tela, y ya está. Vamos a pensar un poco lo que quieres hacer. Y bueno, pues ha salido lo que os voy a enseñar ahora. Formas astrales. Bueno, y aquí he pasado un poco el rato, ¿eh? Espero que os guste. ¿Vale? Venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!